más próxima para poder encontrarte y es una conferencia que recomiendo, para las personas que se interesen en los temas que tú tratas. ¿Qué aprendiste aquí? ¿Qué fue lo que más te admiro y lo que expuse? Ay, fue varias cosas en general, pero lo que uno debe sacar de uno mismo, sí, el aprender a conocerse, hay muchas cosas que hace falta oírlas, aunque las sabemos, pero como que hace falta escucharlas para que puedan trabajar, hacerlas trabajar. Ahí estamos. Bueno amigo, aquí estamos en Milán y nuestro amigo que nos viene visitando desde Barcelona, ¿verdad? ¿Qué te pareció la conferencia? La verdad que muy bien, aquí siempre sales con la energía a tope y bueno, muy encantado, muchas horas de conferencia, pero como si hubiera sido media hora, hemos compartido mucho, gente de diferentes lugares y hay muy buena vibra, muy buena onda y os lo recomiendo, venid porque repetiréis, como yo. ¿Qué te pareció? ¿Qué parte te gustó más de la conferencia? ¿Qué parte me gustó más? Bueno, la parte de la dieta me gustó mucho, de qué tipo de comida comer para sentirse bien y bueno, también me gustó la parte de la psicomagia de Ixel y de tu padre también, bueno, un poco la explicación de cómo poder contactar y que primeramente hay que estar en una tranquilidad emocional y en todas las relaciones que hay que estar un poco tranquilo, ¿no? para poder hacer ese paso. O sea que muchas gracias y continúa, fuerza, eres un bicho. Gracias mi brother. ¿Cómo estás amigas? ¿Qué te pareció la conferencia que dimos? Mira, vine a buscar respuestas, encontré muchísimas de las respuestas que he buscado, se me abrió un camino que estaban buscando, así que estoy muy satisfecha, te agradezco mucho Marcelo, a Gisela, a todo el doctor, a todos los que participaron, me encantó realmente y voy a seguir por este camino porque estaba buscando y te encontré. Ahí estás. ¿Qué parte te gustó más de la conferencia? Cuando hablaste de la creación, de dónde venimos, de quién es Dios, no tiene desperdicio de la alimentación, el doctor Escapo sabe un montón, lo que habla Gisela igual, no hay desperdicio. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Se te hagan los visitantes? Sí. ¿De Argentina? Yo no, soy de Argentina. ¿Se puede ser de Argentina? Ah, muy bien, Italia, ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. Gracias. Bueno, amigo, ¿ustedes qué les pareció la conferencia? Fantástica, primera experiencia y se aprende bastante, sinceramente. ¿Qué es la parte que más te gustó? Aparte de la nutrición especial, ya que tienes, insisto, el tema espiritual, cosa que yo he aprendido hace muchos años, pero como que has hecho un resumen claro, conciso, para que la gente entienda. ¿Y de qué país no visitas? De Lima, yo soy de Perú, pero vivo en Alemania, en Dortmund. Ahí está. Bueno, así que estas son una de las opiniones, que aquí está. ¿Y usted, amiga? Yo soy del Perú. Estoy muy contenta de haber conocido a Marcelo Larín, y una cosa que estoy confirmando más las mías ideas que tenía, y soy contenta de haber. ¿Qué te pareció la conferencia? Importantísima, muy importante para crecer más, para desarrollar más. ¿Qué parte es la que más te gustó de la conferencia? De saber que los extraterrestres no son personas malas, ¿no? Son que quieren ayudar, y veramente estamos viendo que transmiten cosas que veramente nos ayudan, sobre todo las canisetas, a los dracos que están ayudando, veramente. Perfecto. Y yo estoy muy contenta. Ahí está. Muchas gracias, ¿oíste? Nada, gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.